¡Hey! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Los Titanes en donde el día de hoy vamos a aprender un super regate bastante sencillo si es que te pasa esa pequeña y terrible ocasión en donde entras al partido de fútbol y se te olvida que regate hacer, este es el efectivo amigo mío muy fácil, sencillo, pero brutal para los defensores así que espero ver tu botón de like en este video y sin más por agregar, empecemos con el video Muy bien cracks, el regate del día de hoy lo vamos a aprender en 4 sencillos pasos primer paso, vamos a ir conduciendo el balón y realizar una especie como de bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia afuera, de la siguiente manera Segundo paso cracks, una vez que terminamos la bicicleta anterior vamos a pisarlo justamente con nuestra otra pierna y moverlo hacia atrás, hacia a nosotros justamente con la parte de la suela para tener mayor control y de preferencia que sea de forma lateral Tercer paso amigos, una vez que el balón viene hacia nosotros con el otro pie vamos a tratar de que pase por detrás del mismo de la siguiente manera y al mismo tiempo ir girando, ir rotando nuestro cuerpo pero todo esto vamos a hacerlo sin afectar la trayectoria del balón Cuarto y último paso, en este momento el balón va a quedar digamos que enfrente de nosotros aquí simplemente lo que tenemos que hacer es pisar el balón de regreso de por donde vino bruscamente y hacer un cambio radical de dirección y bueno crack, ahora une estos cuatro pasos y la jugada se verá así de épica Un tip que te doy para que esta jugada te salga super chula es que cuando se la vayas a aplicar al rival trata como que de irte perfilando hacia tu lado no dominante porque hacia esta dirección es mejor, es más recomendable comenzar el regate para que los movimientos posteriores los vayas realizando hacia la otra dirección hacia el otro perfil y cierres bruscamente con ese cambio radical de dirección y crack, si tu perfil dominante es el izquierdo no te me agüites lo único que tienes que hacer es cambiar todos los pasos hacia tu perfil y el movimiento se verá igual de épico y bueno crack, los dejo con los siguientes ejemplos para que se den una idea de cómo se ve el regate nos vemos en el próximo video Crack, recuerda practicar bastante este movimiento porque es fundamental para que te veas como todo un máster en la cancha y no falles para nada a la hora de quererte burlar a ese molesto rival Por supuesto no olvides dejar aquí en los comentarios qué te pareció el video sobre qué próximos videos nuevos quieres ver aquí en Titanes y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días contenido bien épico, bien legendario que no te puedes perder y bastante divertido sobre fútbol Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video